Música Amigos, un tremendo clásico de grata recordación, vamos a ver a Carlitos Colón enfrentándose a una persona que dejó su nombre marcado con letras de oro en el deporte de la lucha libre profesional un hombre que falleciera tan recientemente como la semana pasada un hombre que, una figura de las grandes, gran carisma, gran personalidad un rudo de primera, luego se convirtió en una figura grande como comentarista y la verdad que ha dejado, ha estado en todos los renglones del deporte de la lucha libre profesional y en todos ha sobresalido en paz de casa esa gran figura que lo fue el Gorila Monzún vamos a disfrutar de este tremendo clásico señores aquí estamos, miren que tremendo clásico nada más y nada menos que Carlos Colón enfrentándose al gigante Gorila Monzún así mismo es profe, un verdadero clásico Carlos Colón está molesto con lo que ha hecho el árbitro que trató incluso de intervenir ahí en ese encuentro y Gorila Monzún, esto es un homenaje a él, tú sabes que falleció en días recientes pero estuvo aquí en Puerto Rico e hizo historia un tremendo rudazo, un hombre de un inmenso tamaño una gran leyenda en los Estados Unidos dejó su nombre en la vieja WWF donde llegó a ser una de las figuras grandes cuando estaba Vince McMahon, el padre que era el dueño en ese tiempo y el que llevaba esa organización y él fue una de las figuras importantes en ese tiempo pero ahí lo estamos viendo enfrentándose a Carlos Colón donde también aquí estuvo una participación importante y llegó a tener varios campeonatos en su cintura bueno los amigos que tienen la oportunidad de grabar en su videocassette este tremendo clásico, obviamente tienen una joya donde quiera Gorila Monzún aplicando más castigo a Carlos Colón bueno y este encuentro se lo quiero dedicar también de una manera muy especial a un ex compañero de trabajo, al compañero Víctor Quiñones que fue como un hijo para Gorila Monzún y con mucho cariño le damos nuestro más sentido pésame al amigo Víctor Quiñones así mismo es, está aplicando ahora presión con esa pierna profe que son cerca de 400 libras las que están en el pecho de Carlos Colón mira el tamaño de esa bota que casi le llega a cubrir todo el pecho a Carlos Colón y Carlos Colón es una persona bastante alta, casi 6 pies de estatura y mira como esa bota cubre casi la mitad de la parte inferior de Carlos Colón bueno, a golpe limpio se ha quitado a Gorila Monzún, Carlos Colón de encima ha entrado un árbitro profe, este otro segundo árbitro bueno, aparentemente el árbitro oficial del encuentro no era este el que estaba adentro de Rizzi, sino el señor que está ahora mismo que es el árbitro oficial y ahora Carlos Colón sumamente molesto está atacando con lo que desde ya que en aquel tiempo era una de las llaves más temidas en el deporte de la lucha libre profesional la legendaria figura 4 y mire esos sentones de Carlos Colón bueno, ha lastimado la pierna de Gorila Monzún y el público puesto de pie a Carlos Colón echando el resto y una patada ahora en esa pierna, otra segunda patada de Carlos Colón y se quiere caer en la casa Carlos Colón echando el resto en este encuentro luciendo muy bien ahí con su peinado estilo afro que tan de moda estaba en ese tiempo y que obviamente a Carlos Colón mejor a veces lo molestamos con ese recorde pero ese es el recorde que se usaba, esa era la bola, esa era lo que se usaba en aquel tiempo, porque un día se reirán de los recordes que usan ahora los muchachos bueno, así mismo es, profe, está aplicando más presión a la pierna izquierda de Gorila Monzún quien recordamos, llevamos este clásico en honor a su memoria falleció la semana pasada así que nuestras condolencias para toda su familia mientras tanto está Carlos Colón sigue ejerciendo presión y Gorila Monzún está gritando, profe increíble este tremendo clásico de grata recordación Gorila Monzún en este momento en malas condiciones ahí Carlos Colón demostrando su maestría cómo domina a un hombre que prácticamente le duplica en peso a este Gorila Monzún, uno de los hombres grandes que ha dado el deporte de la lucha libre no solamente grande, porque era un hombre de casi 7 pies de estatura y casi 500 libras pero simplemente por la grandeza de la trayectoria que ha hecho en la lucha libre profesional y Carlos Colón poderle aplicar esta llave tan complicada a un hombre de tanto tamaño bueno, está ahora trepado tipo camello, camel clutch aquí en la pierna y está gritando Gorila Monzún Gorila Monzún se resiente del castigo la verdad que estamos viendo cómo Carlos Colón ha llevado la ofensiva en la mayor parte del encuentro ahí estamos viendo cómo está tratando de alcanzar las cuerdas pero no se lo permite ahí por fin llega hasta las cuerdas bueno, hay que romper ahora esa llave está el árbitro dándole las instrucciones a Carlos Colón logra obviamente romper esa llave pero comienza ahora a castigar la mano para que suelte la cuerda y ha comenzado a castigar esas piernas que mira cómo trata de agarrarla está grande que casi ni puede es demasiado grande, miren nada más el tamaño de esa bota esa bota tiene que haberla mandado a hacer de manera extra, especial y llevanse costado una fortuna aquel tiempo porque la verdad que estaba demasiado grandota pero ahí Gorila Monzún que de empezar caminar un hombre de ese tamaño se le hace difícil y ahí está tratando de dominar a Carlos Colón pero Carlos Colón le lleva, le toma el mandado fue un cabezazo que le ha dado prácticamente ha logrado paralizar inmediatamente a Carlos Colón está lastimado, Carlos Colón también cae Gorila Monzún cae tirado, ha sido un encuentro estermuante para ambos luchadores ahí pone las piernas sobre la cuerda pero ahí no se lo permite en este momento Gorila Monzún también fue un excelente comentarista uno de los grandes maestros de micrófono le hizo una labor increíble aquellos comentarios que hacían muy sus palabras todavía me sirven de equidad recuerdo muy bien sus comentarios, sus narraciones la acción de un hombre que sabía tanto de lucha libre que era prácticamente una enciclopedia viviente del deporte de la lucha libre profesional ¡Wow! ¡Profe! pero comienza a castigar a Carlos Colón aquí a derechazo limpio pero Gorila Monzún ya tú sabes con solamente un golpe ha neutralizado a Carlos Colón y hay a la verdad que han echado el resto ambos ambos luchadores están luciendo espectacularmente Gorila Monzún con su inmenso tamaño y su increíble fortaleza Carlos Colón con la velocidad increíble que lo caracteriza en este encuentro estamos viendo cómo está echando el resto está tratando de... obviamente la astucia de Carlos Colón es que no puede dejarlo que se ponga de pie porque este hombre es demasiado grande y peligroso bueno lo llevó al piso ¡Profe! y ya tú sabes lo que viene cuando Carlos Colón comienza a hacer con esta llave y está en peligro Gorila Monzún ahí sigue haciendo la expresión Carlos Colón a la pierna de Gorila Monzún ahí le sigue haciendo más y más fuerza y ahí estamos viendo escuchamos la gente hasta acá los gritos ensordecedores de la gente gozando de lo lindo de la mejor lucha libre del mundo entonces ahora y siempre bueno está lentamente recuperándose Gorila Monzún Carlos Colón hace lo propio ¡Profe! están ambos gradadores en el centro del ring falla un cabezazo ¡Profe! y la llave que hizo Taghi se ha llevado al ático de frente ¡Qué poder increíble tiene este Gorila Monzún! de la manera que levantó a Carlos Colón incluso cuando la pierna ahí busca distancia viene esa plancha pero no hay nadie Carlos Colón se logró quitar a tiempo había quedado tirado Gorila Monzún y ahí está Carlos Colón se incorpora poco a poco para seguir con el castigo vamos a ver qué procede ahora en este momento ahí está ¡Uh! planazo sólido golpe a los planos bajos ahí ha subido el otro árbitro increíble la fortaleza de Carlos Colón ahí viene el sesentón sobre el Gorila Monzún y el árbitro está... bueno, ¿qué pasa? que el árbitro no cuenta bueno... dos... como que estuvo demasiado lento ese conteo ese árbitro como que estaba medio extraño y ahí está, procede Carlos Colón sigue con el castigo lo lanza contra la cuerda un choque espectacular y Gorila Monzún y cayó como si fuera un roble inmenso calle bueno, cayó y está el conteo ahora mismo pero está contando nivelado para un lado este árbitro tiene... es algo raro está contando menos para Monzún que para Carlos Colón ahora efectivamente ahora Carlos Colón se incorpora y también Monzún se está tratando de incorporar pero ahí estamos viendo lo levanta una vez más pero esta vez cae encima una, dos, tres ¡Qué conteo! súper rápido para que Gorila Monzún se llevara la victoria pero ese era Gorila Monzún en ese tiempo un berrudo, violento y ahí estamos viendo como ese árbitro se lleva una galleta y era Pierre Martel señores este árbitro era Pierre Martel que era un acérrimo enemigo un rudazo de primera orden ¡Qué tremendo clásico señores! hemos visto recuerden que lo vieron en clásicos de la lucha libre y descansa en paz el gran amigo Gorila Monzún ¡GORILA MONZÚN! ¡GORILA MONZÚN! ¡GORILA MONZÚN! ¡GORILA MONZÚN!